Por ahí dicen que es al lado, yo digo que es de malía. Pendejo no es avispado, así tenga picardía, y el ladrón es apretado, roba de noche y de día. Peguero civilizado no se embarca en fantasía. El bolsa cuando te casa con una mujer jodía, anda más atravesado que guajiro en banquería. No fui muchacho malcriado que de los viejos me reía. Tuve una mujer una vez que bastante la quería, y me tenía gobernado haciéndome mujería. Creí que vivía trincherado cuando a penitas me caía. Tenía bastante ganado y una buena pulpería. Un conucón bien sembrado, setenta bajas paría. Diez potros vertiendo chao, cogidos de mi propia cría. Vivíamos los dos veces tranquilos y apetrechao. Ella vivía bien pulida mientras yo estaba en tu cao, trabajando todo el día con el boleto turado. Que yo estaba acomodado, dijo sin fantochería, pero una tarde me dijo que el mondongo le dolía. Y yo como un gran pendejo brincaba pa' lao y lao, tratando de descubrir la enfermedad que tenía. Pa'l pueblo me la llevé mirando joda, dejando lo que perdía. Bendito dito el ganado en la casa y mampostería. De vaina no vendí el rabo por estar criando en bolsería. Porque la mujer gane vieja con otro hombre me jodía y me tenía enojotao con cuentos de hechicería.